La Guatapera de la comunidad indígena de Zacán fue sede del diplomado Saberes, Enseñanzas y Educación del Pueblo Purépecha, donde se realizaron diversas ponencias, la mujer purépecha en la historia, una de ellas donde se habló de la importancia de este elemento, también se habló de la pérdida de la lengua materna y de la necesidad de actualizar el censo de hablantes de purépecha, dado que el último censo data de al menos 80 años, se realizó por Robert West del Colegio de Michoacán en 1940, donde había detectado que de los habitantes de las zonas purépechas, solo el 50% hablaban este idioma. Informo para el 113 de Javier Magaña.